¡Ahí está! Wendy Meléndez, amigo. ¡Hala de rojo con blanco! ¡Hola, Wendy! ¿Cómo estás, Wendy? ¡Hola, Wendy! ¡Oye, Wendy! ¡Oye, Wendy! ¡Uy, Lacey, mi hija de la escuela! ¡Oye, Uy, Lacey! ¡Oye, Uy, Lacey, Wendy! Bueno. Escuela Carlos Bebarano, el año pasado, que ganaron el campeonato femenino, el equipo de Granada. Buena escuela, tiene campeonas nacionales, el equipo de Granada. Escuela Carlos Bebarano. Buena pelea, buena pelea. O sea, no recuerdo si Lacey ganó medalla el año pasado, pero tienen campeona Granada. Esta escuela Carlos Bebarano tiene buenas boxeadoras, campeonas nacionales, campeonas, amigos. Bonito el uniforme de U Lacey. Lacey Mejía. Combate en 118 libras ante una joven que ha tenido un buen avance, a como lo es Wendy Meléndez de Managua, que ahora está con el Tropical Boxing. Gracias por estar conmigo, gracias. Oye, eso le dice el profesor Quintana, le dice IA. Le dice IA, Wendy Meléndez. Vamos primero a Wendy, le dice por ahí el profesor Quintana. Así que Wendy Meléndez ante U Lacey Mejía. La fuerte y U Lacey Mejía, la granada, amigos. Está dándole izquierda a U Lacey, ahí a Wendy Meléndez. Como les digo, esta muchacha de Granada son buenas boxeadoras. No hay que quitarle el mérito, buena boxeadora a U Lacey. También está ahí Wendy Meléndez. La trácula con Jack, la dice por el profesor Quintana, la dicen ahí a Wendy. La damos un cruzado, vamos. Sí, también bonito, ¿verdad? No, Wendy, para qué ha mejorado bastante, ¿verdad? Bastante con el Tropical Boxing. Oye, se me puso como una emoción. Se me puso como una emoción este primer round, oye. Segundo asalto. Este es un round de Doña Guadalupe Pérez. También ahí, Piscina Tropical Boxing de Don Omar Briones. Un round de la casa de Don Ove. Aplauden toda la barra de Granada ahí a U Lacey Meguía. Tiene que meter mano Gwendolyn. No, es Wendy Meléndez. Tiene que meter mano Gwendolyn, es Wendy Meléndez. Tiene que meter mano Wendy Meléndez. Así que, muchas felicidades a todas las escuelas que están el día de hoy, ¿verdad? Todas las escuelas de Granada. Y hay que siempre seguir adelante en el boxeo. Mi respeto para todos los niños que han ganado. Para todos, para todos. Que Dios me los bendiga a todos. Ándola con derecha, ahora U Lacey Meguía ahí a Wendy Meléndez. Vamos, tiene que meter mano Wendy. Le dice toda su gente, la gente de Managua, Wendy Meléndez. Vamos, gancho, gancho, gancho. Presiona. Sigue, le dice, por eso que interna le dice ella, Wendy Meléndez. Gracias por estar conmigo, gracias. El Jack, el Jack, Wendy, el Jack, el Jack. Vamos, Wendy, el Jack, el Jack. Suba la mano, le dice, campeando abajo. ¿Qué pasó? Le dice. Y si no tiras, le quedas. ¿Qué dicen la barra del Team Quintana? ¿Qué dicen la gente? Los comentarios. Ay, Dios mío, dos peleas al día de hoy que quedan para el análisis. La pelea de Legito Cuadra y Joan Meléndez. Oye. También la pelea del gallito con Mallorca. ¿Qué pasó ahí en esa pelea? Bueno. ¿Qué aprecio para qué? Para Ivancito, ¿verdad? Porque sabe que los niños están peleando y eso ya es del árbitro de los jueces, de los jueces. La hora de pontear una pelea. ¿Qué le sabe? El segundo rado. No da la espalda. 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 Último rado. ¿Qué se acaba de esto? Managua ante Granada en este momento. Oye, bárbaro. El Team Tropical Boxing ante el equipo Carlos Bejarano en estos momentos, amigos. Sí. Así que, Wendy Meléndez del Team Tropical Boxing ante Yurayce Mejía. Vamos. Tienes que meterle mano, Wendy. Le dice el profesor Quintana y Don Leo Cuara ahí. A Wendy Meléndez. Yo mire que Don Leo le... ¡Oye! ¡Qué bonita izquierda! ¡Excelente! ¡Wendy ahí! A Yurayce Mejía. Está buscando Wendy Meléndez. Oye, qué intercambio de metralla de ambas muchachas. Buenas boxeadoras están aquí. Oye, oye, Wendy. Oye, Wendy. Oye. Y todos los granadinos están con Yurayce Mejía. Todo Granada. Qué combate, qué combate. Gando a Yurayce Mejía. A Wendy Meléndez. A la de rojo con blanco. Hay una gran expectativa sobre el combate de la pelea estelar. Joan Morales y John Mallorquín. Oye, oye. Qué bárbaro. También la pelea de AJ. Oye, AJ de Encuadra. ¿Qué vamos a hacer en ese combate? Año Regina. La pelea de AJ de Encuadra. La venganza. La venganza. La venganza. La venganza. Ahí, Yurayce Mejía. Ahí, a Wendy Meléndez. Buenas manos. De parte de Yurayce. Atrás de todo y de nada. Ha finalizado la pelea. En el fallo. En el fallo. La pelea brava, amigos. Ahí va.